¡Ay! Amigos, esta noche nos acompaña un pedazo de actor de cine y de televisión y de teatro. Ahora mismo está en la sala grande del Teatro Nacional de Cataluña hasta el 20 de marzo, en la tele con la serie Bajo a sospecha, a punto de acabar ya la grabación, pero ahí triunfando. Hoy recibimos a Luis Omar. ¡Adelante, por favor! Gracias. Muchas gracias, señor Luis Omar. ¿Cómo está usted? Me voy para atrás, no sé si te sube aquí o aquí. Póngase cómodo. Usted domina los espacios, sabrá encontrar la cosa. Gracias por venir. Ha dado un placer. Ya sabe que le tengo dicho, y siempre lo reitero que soy muy fan suyo, creo que usted tiene la cara más de actor que he visto en mi vida. ¿Puede ser que la tuviera antes de que fueras actor? Claro. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Claro, claro, bien, que me he quedado más tranquilo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero no sé si la escena te ha ido y los personajes se han ido, no, en serio, filtrando en ti, y ya sal y la gente dice, oh, mira el Omar, ¿no? No sé, bueno, a lo mejor porque ya con seis años me subí a un escenario haciendo la pasión, ¿no? Allí en el Teatro de Aficionados, esta tradición de Cataluña, ahí cuando Jesucristo entraba en el burro, yo con una rama de laurel grita, oh, sana, oh, sana, y no sé, a lo mejor ahí ya se me impregnó alguna cosa. Este fue tu gran, no papel protagonista, ¿no? Pero el primero ya... Era de pueblo. Bueno, siempre has estado en teatro, hubo un tiempo que dejaste un poquito el teatro, hiciste mucho cine, televisión, pero ahora creo que ya has encontrado, no sé si un equilibrio o un caos organizado, y estás en todos los campos. ¿Cómo lo haces? Bueno, esto es una cuestión de buena voluntad, de pasión por mi trabajo, y de aprovechar un poco también las oportunidades, o sea, como decías ahora al momento de anunciarme, pues bueno, estoy en el Teatro en Barcelona, en el Teatro Nacional, haciendo el profesor Benjardi, y mañana termino, hago mi última sesión en Bajo Sospecha, el jueves se termina de grabar esta segunda temporada, y bueno, con la buena voluntad mía, y de los demás también, de encajar y hacer agendas, y este día, porque estrené el miércoles, he tenido que estudiar mucho, en fin, y en noviembre, diciembre, pues estuve muy centrado en la serie, pues bueno, con ganas y con esfuerzo. Eres un gran profesional, no le dirás a alguien de la serie el texto del profesor Benjardi, no, no, no. No pasará esto. No, esto no pasa, pero el susto de que digas lo que tienes que decir, a veces sí lo tienes, porque bueno, como yo, quizá porque vengo del teatro, pues normalmente no soy de estos que están y que dicen dos frases, sino que en la televisión normalmente me hacen contarlo, me hacen hablar, y eso pues también te pide unas horas de estudio, y en la obra de Barcelona pues estoy en todas las escenas, la obra dura dos horas y media, y bueno, pues eso pide unas cuantas, no solo las horas de estar en el ensayo y en el plató, sino las horas de estudio, que son importantes. Oye, tú eliges muy bien tus proyectos, siempre buscas ese teatro con calado, potente, clásico a veces, para ti es como casi una religión en sí mismo, la propia búsqueda y el escoger, ¿no? Sí, en teatro tengo la enorme suerte de que en este momento, casi que yo puedo elegir qué quiero hacer, con quién y cuándo, cosa que pues en televisión o en cine no es exactamente lo mismo, pero en teatro sí, entonces trabajo siempre con, o casi siempre, con mi amigo y maestro Chaver Alberti, que ahora es el director del Teatro Nacional, vengo de hacer un proyecto que yo, bueno, que estoy haciendo todavía, cuando termine ahora esto, del profesor Benhardi, que es Terra Baixa, que es un clásico catalán, que yo tuve la idea de hacer esa adaptación, hago yo solo, me hago yo solo la obra, son los cuatro personajes principales, pero yo elijo, puedo escoger eso con las personas que me apetece trabajar, crear los equipos y entonces pues eso es un privilegio que puedo llevar a cabo básicamente en el teatro en estos momentos. Sí, reflexionábamos esto porque esta función, que es una función dura, intensa, un texto del 1912 que trata de la intromisión de la religión católica en la política y la manipulación política y la caza de brujas, del 1912, y otra vez sale la historia de, bueno, qué vigente es, porque los grandes textos tienen esta vigencia eterna casi, ¿no? Sí, a veces cuando dices... Desgraciadamente, claro, te das cuenta que la humanidad, y eso Shakespeare nos lo enseña más que nadie, evoluciona muy, muy despacio, o sea, quiero decir que estamos pillados allí mismo. Entonces este texto de Schnitzler, que es la primera vez que se hace en España, pues es increíble como queda retratado el entramado social, moral, la iglesia, la política, y ahí está todo. Pero no aprendemos, ¿no? ¿O eso qué será? ¿Que los que tienen que mandar no van al teatro? ¿Qué pasará? No sé, porque es curioso que vayamos tan rápido en la tecnología, y que tengamos los móviles, y que tengamos los iPads, y Internet, y todo eso, que eso ahí sí que vemos que avanzamos, y mucho, ¿no? No nos lo podríamos imaginar, pero en cambio el alma humana se tropieza cada dos por tres, y, bueno, esta supongo que también es la grandeza, y, como decimos en catalán, sans agirat feina, ¿no? O sea, es decir, que esto va para largo. Esto va para largo. Esto va para largo. Pero bueno, el teatro creo que es una herramienta muy útil, no la única, afortunadamente, sino que, pero la cultura en general, el arte, para por lo menos ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros tropiezos, y el solo hecho de ser consciente, yo creo que ya es un paso para que podamos hacer algo para cambiarlo. Y el teatro es una herramienta. Ojalá, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Omar es protagonista del gran teatro en España, en Cataluña, es un amante del teatro, y también dices cosas muy bonitas cuando dices, después de haber escogido esos textos tan buenos, ojalá el gran público pudiera acceder a los grandes clásicos, ¿no? Que viéramos realmente Hamlet y eso, no como una cosa elevadísima, sino... Era teatro popular en su momento. Yo había una palabra que me entusiasma y que, en lo que dependa de mí, en el teatro, ya tengo amigos que me invitan a hacer pinter o que me invitan a hacer actores, autores quizá más complejos o más difíciles, así de entrada. Pero yo quiero, en lo que me queda de trayectoria teatral, dedicarme al teatro popular. O sea, y eso es una palabra que me merece muchísimo respeto, que es muy amplia y que engloba prácticamente todo. Es más una actitud, es un espíritu. Shakespeare entra perfectamente. Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de hacer algunos Shakespeare, por ejemplo, he hecho Hamlet por toda España, 45 ciudades, y una muestra de eso es que casi siempre con el público joven, con el público adolescente, sientes esa vibración de que realmente Shakespeare escribía, porque el público adolescente no puedes engañarles, o sea, les gusta o no les gusta, entran o no entran y te lo hacen notar. Y entonces, pues, yo he tenido enormes experiencias, maravillosas experiencias con público adolescente, por ejemplo, haciendo Shakespeare. Entonces, creo que a veces Shakespeare, hacemos esa cosa un poco intelectual y que lo apartamos, ¿no? Y que a mí me apetece trabajar para esto, pero como yo lo he hecho ahora con teatro popular, no sé, como podemos imaginarnos, por ejemplo, en Cataluña con Terra Baixa, o, por ejemplo, títulos como, por ejemplo, Cirano de Bergerac, ¿no? Son títulos populares. Y entonces, a mí me apetece meterme en esos menesteres para hacer vibrar, dar lo mejor de mí mismo en un escenario y con todo, no solo yo, porque el teatro es un trabajo de equipo, implicarnos todos en esa labor de trabajar para el gran público. Porque a veces el teatro parece que para que sea de calidad, que eso ya no pasa en el cine ni en la televisión, pero el teatro todavía, parece que teatro de calidad tiene que ser minoritario. Muy elevado, casi inaccesible. Hay compañeros, antes tú los has citado, que ya trabajan en esta dirección desde hace muchos años, el Tricicla, por ejemplo, es teatro mayoritario y de altísima calidad. Pero a veces con el teatro de texto hay como ese pudor de pensar que para que el teatro sea de calidad tiene que ser para unos pocos. Y yo quiero trabajar en contra de eso. Ojalá lo consiga.